Tira mala vista, la estrategia Somos antisistema, me dio un problema La calle está que quema, pero tengo a mi nena En la mala y buena, en la mala y buena En la mala y buena, en la mala y buena Cuando la miro me inspiro y escribo lo mejor al verso Caminando en medio de la pobla con la mi universidad Es peligroso el ambiente, pero tengo la manja verso No miramos, no entendemos, ya sabes que soy disperso Estamos en sintonía, cambió la pena por la alegría Sé que te vi, supe que eras mía Entendiste cuando estabas en rebeldía Los dos juntitos somos antipolicías Tienen y va, tienen y va Pero a tus unidades no lo están Tienen y va, tienen y va Pero a tus unidades no lo están Ella es inteligente, ella está súper guapa Se mete pa' mi ambiente, mi nena no se atrapa De mí siempre es pendiente y la poli me atrapa Ella es diferente, ella se destaca Ella estaba presente cuando no había plata Ahora hay suficiente y le doy de llamas Es corta chable la gente y la vieja zapa Nuestro amor está potente y no se me acaba Como en sí sistema Me tío un problema La calle está que quema Pero tengo a mi nena Una perra en mi lado me siento bello Me quieren firmar por cien millones un sello No hablan de frente, me tienen mal a ellos Con mi hermano quito la pista a la estrello Tengo una nueve pa' que baile el envidioso También el talento pa' que mueva ese culo delicioso Montao' en carro lujoso Billete en la cartera me siento poderoso Voy en la jipeta, forros quemando A la cuenta rub los millones están llegando Me rompen la película en Chile Porque vengo de puertas alto Nadie de los míos queda bajo el barco Flota una baby a mi lado Tapisao pero nunca agrandao Con la jipeta en la jipeta Por mi madre yo lo he lograo Me he paqueao' para estar donde estamos Bien flotao' con un corte ferragamo Mi hermanito lanky siempre en el cora llevamo Lo que hemos pasado cuando los dos metimos mano Las perras que chingamos, caos y reventamos Cuando entramos pa'l party se pega la guerra Finos pa' to' le entramos, flota siempre que estamos Ahora estoy brillando y no lo pueden creer Que estamos a la cima Soy toda arisa entrega porque la tengo fina Perseverale si to' se aproxima Reventao' entramos sin hacer fila Flotao' con mi angel pa' to' lao' Tapisao' entró al party ship etiao' En la jipeta, la glo con teta Por mi madre yo lo he lograo' Por mi madre yo lo he lograo' Cuando yo la pierdo me la pita Esto me dice que la debita Que no me vaya que yo resista Lo he lograo' en mi bolton Y yo estoy dispuesto a gastar en ti Lo que yo gane en una canción Como yo pienso en millones Pa' cuidarnos damos condón Pero una última adentro me está Estoy escuchando este reggaeton Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate Bajamos pa' pantano, pero nos enfiarramos Porque los hiles nos envían Porque a nadie nos envidiamos En el cuello cien gramos Veinte más en cada mano Pura cagura, areca, nos culiamos De panas se vela, la cama se revela Se despachan ticelan Hago que mi tusilo vuela Mientras le doy se vuela Hago que mi cogolló muela La dejo a doloría como dolor de muela Te hacemos como cocuyora Venga, chate, mami, pero yo no quiero rela Tomemos una chela, eloparia, lo manate, guatapela Ahora guachala, raja, rebotamela Con mi hijo te quedas, aunque no tomo na' Los hiles no le damos tra' Dormimos con las pistolas bajo la alma Estamos haciendo perreos que dejan a las mami mojadas Y tus ventanas valias Así suena chipia Pru, pu, 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 pu Así suena chipia Pru, pu, 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 pu Ya saben que tengo el cont... Ponle batería, reggaeton, sale la bolche Arrebatá con su amiga y te bolche Es que la nena ni una tipa se compara, le da corte maldita prenda cara Oye, batería reggaeton sale en la porche, arrebatado con su amiga viste dolce Es que la nena ni una tipa se compara, le da corte maldita prenda cara Miren quien llegó, soy yo, el dueño del party, el nene del cast y la letra legendari Yo no soy arcanque pero soy el cashangari, ponte la bors que yo la tengo polari Sada, yo camino solo, no camino con la manada, si ella sale conmigo no le va a pasar nada En los shows tan acostadas las entradas, estoy viviendo el sueño como si esto fuera un cuento de hadas Trépate encima mío, dale que los dos nos envolvemos en un lío Eres la chamaquita más linda del cacerío, yo me quedaré contigo porque en otra no confío Ella es forandulera, siempre va de la primera, no se mete con cualquiera, loco lo acelera Ella consigue lo que quiera, solita está llenando la cartera Yo vivo la vida como si vendiera coso, estoy en la cima y me siento poderoso Llegó con el combo y todos se ponen nerviosos, como ellos no tienen ya tú sabes de hacer los dos Le dales tu corte que tú no paras, un party maldito hasta las 15 de la mañana Compila con Pepa, bebiendo bucana, el barbie y el marciano se juntó con el de pana Ella con su cuerpo te chapea, se pone de suerte que la vean Pero si el problema la chambea, ella no tiene miedo y a los giles lo pasea Hola 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. con un poco de popi, los pardos en el botín si quieren letra llamen pa' mi bokeh generando así huele a mía lowkey gokin, en el estudio con tu woman tanto whisky pisco que hasta los vecinos toman si se tiran pa' acá puede que la arena coman en el chanteo titulado sin diploma dímelo más, dímelo más dímelo más, dímelo más dímelo más, dímelo más dímelo más peligrosa quiero ver como perreando más cosas eso de atrás con el cuchillo y melo rosa te gustó si te naranjo, me aburrió el rosa capaz que tosa con el blunt, es preco frame y flon Louis Vuitton, le quitó la polera champion a tu pretendiente con la jorilow espanto puro perro, le doy de comer champion no, eso es toto, lo corrió, no yo la movida es play, no hay stop flote solo, no hay stop el atopo, en la disco queda chop, my lord rica en las redes, ya personas, no está foto yo la llevo a comprar, soné algo show el ropa interior loto, me rota su pique corrido en la discoteca si no está perreando me dijo que no me termino bailando aquí arriba yo la tengo jaltando todas las perras están pidiéndonos cangos yo le salgo conmigo tírate pa' acá que yo no te obligo en la cama ponete así yo prosigo envuélvete conmigo que ando fugitivo tú eres deportiva y yo quiero tenerla arriba de mi deportivo pues te sabes mami que soy un bandido que no más que eres tu papa tampoco tu mamá pero igual yo te doy tu papa boom, boom, boom tu paso cabina y subitito viste conmigo un ratito randito usted es mi fraca, yo soy un fracito vivamos una vida, lo maldito tú, tú sí blon, blon, bucho un reloj te compro la tienda entera compañerito, viste mano en la tienda por aquí, báilame a mí en el bar y tú me muestas así di que si, no te sigo así es que me encanta como te moví por eso trépate, empépate mami, porfa, quédate espérame en ropa exterior que hoy te lo voy a meter en el PBT, esta noche atrévete que nadie lo sepa, que nadie nos vea deje la calle y deje las peleas solo mi nena, pa' que tú me creas estoy pa' xingarte, hacerte la idea tu culo me marea yo sé que te reama toma tu cita, la plata con un pase, puso bellaca fumo, te la mata y no se atrapa pa' si la mami, de eso se trata si tú eres mi gata cortemos la plata pégate una mamá tomas de plata yo el Stanley ando por el caballero caballero ando por el caballero caballero yo soy el Bartó con un Flow 2050 dímelo a ti con el Stanley y Cayú dame luz hit factory hit factory hit factory hit factory y